Gema López le para los pies en seco a Jorge Javier Vázquez en Sálvame, es de talibanes lo que hacen con Olga Moreno. La colaboradora no permite que sigan con el linchamiento de Olga por la única razón de que tiene una nueva relación. Como es bastante evidente, la noticia de la nueva relación de Olga Moreno y Agustín Etienne no cayó nada bien en Sálvame y particularmente Jorge Javier Vázquez soltó barbaridad tras barbaridad. Llegando incluso a utilizar el término talibán, a mi lo que me parece talibán es que todo lo que hace Olga Moreno está mal y todo lo que hace la otra parte está bien, es evidente que atribillan por cualquier cosa a la familia Flores Moreno y le tapan todo a la otra parte. Es por este motivo que Gema lo llama un comportamiento talibano terrorista lo que hacen con Antonio David, Olga Moreno y Rocío Flores y por otro lado tratan a Rocío Carrasco y Fidel Albiac como seres de luz y divinos. Jorge Javier le intentó replicar pidiéndole que le nombrara una cosa buena que haya hecho Olga. Patiño se une a la postura de Jorge Javier Vázquez y acusa a la sevillana de ser cómplice de ejercer violencia vicaria, etc. Y Gema les calla la boca recordándoles que cuando Olga fue al de luz, todo la aplaudieron hasta con las orejas. La colaboradora insiste, es de talibanes juzgar de esta manera, señala Gema López. A Rocío Carrasco no se le puede decir nada ni recriminar por nada, pero Olga comienza una relación y la tratan como criminal.